Hola, 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 Hola Hola, 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 hola Siete y media de la mañana Estamos en problemas muy serios No, no, perdona, los problemas los tienes tú, yo no Es que estoy muy, muy, muy mal con Natalia por culpa de Ari Así es como reaccionó Natalia al enterarse que Harta tenía una admiradora secreta ¡Que te voy a matar! ¿Me estás poniendo las cuerdas en el cole? Sí, 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 sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no me calmo No me das la gana No, que va, para nada, como nada También aparece Andrea, te da un beso Me peleo con ella, le das abrazos Eso tampoco es culpa tuya Ahora que me vienes con otra, es que al final te dejo Es que te odio, Ari, me voy Quedamos hasta el final del vídeo porque hoy se va a liar Parda, es que tengo un presentimiento Tengo muchas ganas de que Arta rompa con Natalia Por esta prueba y me da igual Porque yo quiero a Arta y voy a quererle siempre Pero voy a tener muchos miniartas, así que pronto Voy a decir si estoy embarazada o no ¡Una! ¡Y está durmiendo! Natalia, como veis, está super mega Ultra cabreada conmigo por todo lo de las notas Yo no quiero entrar porque me va a reventar Pero simplemente quiero ver cómo está ahora mismo La situación con mi novia Vale, Natalia, sé que no me quieres hablar 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 Pero cálmate, Natalia, cálmate Que yo no he hecho nada, no es mi culpa Nada, es tu culpa Es que yo no sé cómo lo haces Que nada es tu culpa Es que no quiero tomar una carta No, tengo una carta No, tengo una carta Para ponerte de baja Ay, yo no me he puesto la carta Que me da igual Pero tú te quieres que le he puesto la carta Que me da igual Que no te quiero ver Que no me hables Es que no quiero que estés aquí Vete de aquí Que es que no me voy a ir, Natalia Que no me voy a ver Que te vayas Vale, cálmate, cálmate, Natalia Que te vayas Que te vayas Te vas O te he hecho Te vas Te vas de una vez ¿Ya? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Vale, tranquila, Natalia Tranquila, Natalia Te vas Vale, vale, vale Calma, calma Por favor Pesan un montón Esto es confío ¿Qué es? ¿Te tengo que volver a dar o qué? No, 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 por favor Me voy, me voy Me voy, me voy 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 Me vayas ya Te quiero ver Tú también Fuera Venga Vamos, vamos, vamos Que vayáis Que no quiero ver Hostia ¿Veis, no? Que la situación está fatal No olviden suscribiros al canal Que estoy todavía Pero que no te agradezco Ya somos más de casi 4 millones De suscriptores en la Máximo Squad Vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes En este super mega ultra vídeo Y sobre todo, por favor, quedaros hasta el final del vlog Porque va a ser increíble Pero vamos a ver quién es ahora mismo Quedaros hasta el final No sé quién ha tocado el partido siempre Pero lo voy a reventar Como sean los malditos abusones Que yo les prometo que es que... Tengo un cortapizzas para defenderme por si acaso Tres, dos, uno ¡Eh, vosotros! ¿Hola? ¿Hay alguien? Yo no veo a nadie Mira, como estáis justamente por aquí, por el bosque Os voy a reventar la maldita cara como el otro maldito día Yo no tengo miedo, ¿eh? De buena mañana, me cago en el chat antes de ir al cole Pero al parecer no hay absolutamente nadie Otra vez nos están vacilando en la maldita cara ¡Dios! ¿Cómo que hoy vamos a por un AI? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que hoy vamos a por un AI? O sea, esto ayer no estaba Mirad, hoy vamos a por un AI Y esto lo han puesto 100% los abusos ¡Ah! Yo me lo puedo llegar a quedar máximo ¡Cuál! 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 O sea, por un AI han tocado el timbre y se han ido corriendo Vale, esto realmente no me hace absolutamente ninguna gracia Y creo que hoy un AI se va a pegar 100% Así que quedamos hasta el final del vídeo, Maximo Squad Vamos a decir solo a Guille porque Guille se va a poner loco Y ya sabéis, chicos Que bueno, antes de todo es que se está liando una parda en el cole Porque es que ya sabéis que lo de los abusones el otro día pues ya fue una liada parda Y es que una AI se lo merece porque la están liando en el cole Bueno, ya sabéis, artamoda.com en la primera línea de la descripción envíos 24 horas Es verdad ¿Y qué libro falta? Falta el nuevo libro de la Maximo Squad Que ya sabéis que salió ayer y ya estamos top 1 en Amazon O sea, ya top 1 salió ayer Correr a Amazon para buscarlo alta Maximo Squad El libro de la Maximo Squad Y de verdad que lo veo chulísimo Me encanta, me encanta, me encanta Mirad, estos son los que tenemos de la Maximo Squad Y yo estoy de verdad, es una locura y ya me estoy leyendo Así que Maximo Squad, Misterio en el maldito campamento Y acordaros de que no se lo de la Amazon también en vuestras librías más cercanas O sea que, bueno, no me voy corriendo porque llego tarde al cole El animal de la Maximo Squad ¿En qué? Tenemos una parda liada en casa, o sea en la puerta de casa pone hoy vamos a comer��가 de los ambusones Pues no pasa nada, vamos a enterar a un耐 avec ben que mate esto, tonto Juan, pero ¿por qué tienes unos guantes puestos por la mañana? Pues porque voy a enterar a un耐 avec ben que nos unite no entiendo absolutamente nada esto lo va rando de bebida ¡DON KING KONG! ¡VAMOS DON KING KONG! ¡DON KING KONG! ¡DON KING KONG! ¡VAMOS! ¡DALLE MÍME! ¡ SALTA MÍME! ¡LEVANTA! 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 ¡Sinuación de urgencia! ¡MIMO! ¡MIMO! ¡LEVANTA! ¡Hoy sí que sí! ¡Es el turno de la pelea! ¡UNAI! ¡Te han amenazado en la puerta! ¡Pones parte de los abusores que hoy te van a reventar! ¿Qué? No sé porque he salido a la puerta y literalmente la puerta pone... ¡Hoy vamos a por UNAI! Eh... ¡Son los que te dije! ¡Lo sé, UNAI! ¡Y NO PARAN! Así que... ¡ENTRENO CONTRADOR! ¡DIÑAVE! ¡Hoy vas a hacer el hombre! ¡Y los vas a hacer soplazos así! ¡Sí!! ¡Pengue VANTA! ¡¿A que sí?! ¡Si! ¡Venga UNAI, tienes que enterar! ¡DELECA! ¡DIMIRE! ¡FUERTE! ¡DALECUERTES! 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 ¡IMAGINATE QUE ES UN ABUTOR! ¡DALECUERTES! ¡ISQUIERTES! ¡TOA! ¡IQUIERRA! ¡DALE FUERTA! ¡DALECUERTES! ¡No me duele, dadme! ¡DAVE! ¡ clickilla patina bestia! Yo creo que ya estáis bastante, bastante bien entrenados, ¿estás preparado para ganar? Sí ¿Sí? Porque hoy sí que sí te vas a tener que defender al cien por cien Porque el otro día me hiciste, vinieron los abusones, se lió una parda Así que hoy sí que sí Unai va a haber pelea Vale chicos, espero que Unai no la ligue porque es que de verdad Ahí hay un montón de gente que no quiere hablar de fuerte Pero como Unai la liga, ahora mismo no la mato Hoy no sé si vendrán los abusones o no Ayer no vinieron y espero que ahí no vengan Vale chicos, ya hemos llegado al instituto Estoy entrando como siempre, tarde más tarde que la Una Creo que Unai y Arian entran bastante, bastante bien Yo entro un poco más tarde Así que vamos a clase aunque estoy un poco bastante, bastante perdido Tampoco quiero dar la nota grabando con el teléfono Y creo que me toca justamente por esa puerta Vamos a ver qué es lo que pasa hoy con los abusones Porque la verdad es que no me hace absolutamente ningún tipo de gracia Y hoy voy a intentar espiarlos en el patio Cuando coincidía con Ari y con Unai para amenazar a los abusones Así que se viene el día muy, muy, muy movido Ah no, muy bien, muy bien, muy bien Máximo Squad Muy bien, no, no, estoy muy contento A ver, estoy Me he reventado, tío, me he reventado ¿Por qué estoy tan enfadado? Porque he llegado a 5 minutos tarde Y el profesor de la primera clase Por llegar a 5 minutos tarde Me ha puesto un negativo y me ha echado de clase Y se me ha quedado mirando todo el mundo en plan Arca, eres un buen desastre Pues nada, la primera hora Con mis amigos los retretes, tío Acaba de sonar el timbre Vamos a nuestra segunda clase Cojamos la mochila Y vayamos a segunda clase Por ahí están dando clase Pues la segunda clase me ha ido genial De verdad es que con el profesor de literatura castellana Me llevo súper bien El maldito Carlos es el mejor Todos mis compañeros ya están justamente en el patio Así que toca patio ¡Vamooos! ¡Chuches, chuches, chuches! Ya estoy en el patio Literalmente parece un callejón de la calle Pero bueno, he encontrado un nuevo ángulo Pero bueno, vamos a ir a lo tradicional A los barrotes buenos Estoy mirando las chuches que compré ayer Que la verdad es que se me olvidaron de la mochila Y pues mira Ahora... Me desplomo ahora Así que bastante, bastante rico Moja, escúchame ¿La clase qué? Sí, sí, te corto la voz ¿Pero a dónde vamos? ¿Vamos ya a clase? Sí Está sonando ya el timbre Así que máximo spot Vamos a nuestra tercera clase A ver qué es lo que pasa La verdad es que es muy, muy, muy malas noticias Os explico rápidamente Acabo de salir de la tercera clase Otra vez cuatro o cinco minutos antes Porque básicamente le he dicho Que me estoy cagando al profesor Y el profesor ya se piensa que soy un cagón Pero bueno, siempre lo hago para grabar El caso es que he recibido un mensaje de Ari Que dice que básicamente Unai la ha liado Y la verdad es que eso me preocupa muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Qué es lo que ha pasado? Y me ha puesto otra cosa Que cree que me han pillado grabando Así que chicos voy a dejar de grabar Voy a esconder la cámara en la mochila hasta que salgamos Porque como me pillen grabando de verdad Ahí sí que sí la vamos a liar Tengo un poco de miedo porque me pille alguna limpiadora O lo que sea un compañero de la rata y me expulse Así que dejo de grabar Vale, creo que además están por ahí viniendo Así que dejo de grabar Me voy a la cuarta clase y cuando salga Ya veremos lo que ha pasado con Unai Quédanos hasta el final del vídeo Ahora nos vemos Buah chicos, Unai la acaba de liar, la acaba de liar, la acaba de liar Es que es tonto, tío, es que es tonto, tonto, tío, tío Es tonto, tío Chicos, tenemos problemas Han venido los abusones hoy Y dicen que hoy sí que sí va a ser el día No sé qué va a pasar Pero no me hacen nada de gracia Pero nada Aquí, escucha, vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos a casa y ya está, vámonos, vámonos Vámonos, ya está, acuera Ay, chicos, preciente que va a ser un muy buen día después de salir del cole, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú bien en el cole? Sí, pero es que siempre hay que venir del cole Sí, siempre ¿Por qué no puedes estar anunciados? ¿Qué? Mira qué pone ahí Te vamos a matar, Unai pengao Corre, corre Abre, abre Vale, vale, tranquila, tranquilízate, Ari Que no me voy a tranquilizar, que van a reventar a Unai, tío, que me preocupo yo más que tú No, si yo también me preocupo, si yo también me preocupo, tranquila Tranquilos, por favor, que no va a venir nadie ahora Marte, de verdad, tío, por favor Abre la puerta, que miedo que aporto, tío Vale, ya está, cálmate, 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 Unai No, que no me voy a calmar, tío, abre la puerta, tío Es como si te haces esto, tía, que no te lo haces, pues ya está, abre la puerta Vale, ya está, mira Venga, tira para adentro Eh, tío, haberlo hecho antes Unai está cagadísimo Normal, es que es normal Bueno, Ari, no te preocupes Vamos para adentro y ya está, ¿vale? Vale, chicos, me voy a ir a mi habitación a pensar lo que hacer Porque la verdad es que estamos en una situación muy crítica Quedamos hasta el final del vídeo Porque hoy, sí, es verdad que hoy va a haber una pelea Bastante, bastante, bastante tocha Guille, guille, guille ¿Qué pasa? Marta, te me han dicho unos abusones que van a venir a casa a tirar piedras y a pegarnos ¿Unos abusones? Sí, hay dos como de la edad de Arta y yo otro de mi edad Bueno, tú no te preocupes que yo ya voy a hablar con Arta Y vamos a solucionar todo esto, ¿vale? La guille es el mejor Ahí estamos, pues nada, vamos a hablar con Arta y a suciar todo esto ¿Qué? ¿Qué hacemos, bro? Ya no sé, ¿qué quieres hacer? Pues solucionarlo, de alguna manera lo tenemos que solucionarlo ¿Sí, qué quieres? Coger y reventarlo en la cabeza así, ¿sabes? Sí, pues lo pillo y lo reviento otra piedra en nuestra casa Yo aquí sin saber que está pasando algo Pues a ver, en teoría se supone que... No me lo puedo llegar a creer Número oculto Pues la policía, a lo mejor alguien ha llamado Número oculto, sí La policía en número oculto, Maximus 4 Vamos a contestar porque creo que estos son los abusones 3, 2, 1 Quedadros hasta el final del vídeo ¿Hola? ¿Quién es? Vamos a ir a buscaros otra vez a vuestra casa Pues ven, vente pa' aquí, ven, que te espero yo Sí, pero cuando vaya voy a tirar piedra Tira piedra, estoy a tirar yo un puñetazo en la cabeza Que te voy a reventar la cabeza Vente, vente, tanto llamar Deja de llamar aquí, llama al timbre y bajo yo Ahora iremos, ahora iremos Venga, corre A ver, chicos, chicos, vamos a calmarnos Ya os digo yo que ni os renta a vosotros Pelearos con nosotros, ni a nosotros con vosotros Vamos a calmarnos todos, porque se os está yendo a la cabeza Calmarnos, os vamos a matar Vale, pues venid, que no se les decía otra cosa Venid, va, que os voy a dar yo y ya veis Vale, chicos, tranquilizados, vale No, es que el problema es que no voy a grabarnos Sin nuestro sentimiento Que hemos visto el vídeo que tuviste el otro día Y era como, vengamos, igual saca la cámara Te la vamos a romper Y os vamos a denunciar, no podéis grabarnos Así, sin nuestro permiso Va, denunciame ¿Qué tanto que lo voy a hacer? Denunciame, pringado, mira, como nos denuncies Que lo juro que Guillemete va a reventar la cabeza ¡Va, que te reviento, venga, quilla, venga! Son... ¿De qué? ¿Vais a venir o no, pringados? Ahora, ahora iremos Venga, va, os esperamos, va Va, va Venga Va Espere, acaban de colgarme Que cagaos, esti Les voy a reventar la cabeza, si son pringados Oye, cálmate, porque ya te digo que el tío ese es un chungo Que me da igual que soy, que peso 20 kilos más que él Que me dio un chungo, que le da igual que le revientes a él Escúchame, lo más importante es que no venga 25 amigos Que nos van a reventar los cristales Que en nuestra casa está llena de cristales Te queman a reventar, porque me quedan 25 de verdad Que salgo yo y los mato a todos Vale, Maximus 4, aquí se va a liar una muy, pero que muy grande Que además hasta el final del vídeo Porque la que se va a liar ahora mismo va a ser muy mega ultra tocha ¿Qué haces con el oso? ¡Voy a levantarlo! ¡Voy a levantarlo! ¡Voy a levantarlo, porque va a venir esos y los voy a pillar... Y los voy a plantar a todos Calma, calma, calma te eh, Guille Mira, mira, mira Sí, 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 acaban de tocar al timbre, Maximus 4 Acaban de tocar al timbre, así que ahora se va a venir la pelea del ciclo Que ya se está al final, porque se va a liar parda Activamente están ahí, Guille Están pegando hostias al timbre, tío Vale, ¿podemos bajar ya a reventarle la cabeza? ¡Eh, chavales, dejad dejar de pegar hostias al timbre! Incluso no funciona el mikrofono, ¡nos han reventado el mikrofono! ¡Agratito el mikrofono! ¡Graba! Vale, vamos, 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 vamos Graba, 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 graba... Guille, graba, así, así, así los tenemos, escúchame ¡Eh, chavales, dejar de pegar de hostias, eh! ¿Qué, qué, 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 qué? Venga, que te estoy grabando, ¿qué, qué? Venga, que te estoy grabando Venga, que te estoy grabando ¡Vueve, que salva! ¡Vale, dale, guille! ¡Qué! Venid aquí Venid aquí Me cago en tu prima Chavales venid aquí Ven con tus primos Ven con tus primos Te juro que le voy a partir la cabeza a este niñato ¿Qué? A por esto ¡Eh blanco! Es que que rabia No pudo hacer nada Porque esta es el chaval ese de 12 años Y como le hagas algo al chaval de 12 años Ahí se me cae el pelo totalmente Porque como me denuncia es verdad que a mi se me cae el pelo totalmente ¡Cierda! Bueno voy a venir ahora con mis primos y te lo juro que te vas a cagar Esto no va a quedar asi eh Me voy a cagar, tira para ahí, tira para ahí Anda, pagafantas, que es un pagafantas Madre mese de los cuales se acaba de ir este tío Creo que lo acabo de liar un poco Que salga muy caliente, pues si, que salga muy caliente Pues porque no me hace nada de gracia que venga alguien a nuestra casa A rompernos las cosas, nos ha roto el timbre Quieren pegar a Unai Y querían pegar también a Arta Pues a mi no me hace nada de gracia Tenia que salir con todo Pero creo que la acabo de liar Porque ahora en vez de que sean tres van a venir 30 personas Espero que Guille al otro le haya metido una tumba Shhh Se estan yendo justamente Por ahí al bosque Que maldito asco tío, me voy para casa ya Urgente, 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 urgente Corre chicos, corre, corre, corre Quedamos hasta el final, me voy a la puerta Vale, ahí esta la casa, ahí esta la casa Pero donde esta Guille tío, que le ha pasado a Guille Me voy a esconder justamente Detrás de nuestro coche que ya sabéis Nos han reventado, nos lo han abollado Además mirar esto también del otro día Es que mirar como han viajado el coche Máximo Squad, de verdad, dadle un pedazo a Alec Porque estamos grabando absolutamente todo Y me da igual lo que me digan Quedaros hasta el final del vídeo porque esto es super mega ultra tocho Porque como lo haya reventado al otro chaval Porque de verdad es muy chungo El otro chaval es muy chungo Voy a avisar a Arta porque es que se va a liar un montón aquí en la máximo ¡Arta! Escúchame, 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 se ha liado Parda Se ha liado y le acabo liar yo un montón ¿Pero que te ha dicho? Que me va a venir con 25 primos a pegar una paliza Es que ya te lo he dicho que ese pavo es super chungo Ya, ¿y qué hago? Que venga aquí, que nos rompa al tibne Que ya nos la ha roto, nos pinte la casa Peguen a Unai, te peguen a ti, pues voy a salir Y voy a reventar la cabeza No tengo ni idea tío, pero desde cuando han venido ellos Están pasando matos de furgonetas super chungas, eh Hostia, pues estos a lo mejor son los primos No sé, no sé, métete, métete, métete Métete, métete, métete Hay que decirle a Ari y a Unai que no salgan bajo ningún concepto, eh Bueno, no, 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 pero es midísimo, eh Los pobates se están liando ¡Fardísimo, tío! Vale, chicos, escucharme muy atentamente ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué llevé? En cuarentena todo el mundo en la habitación Aquí no sale nadie Chicos, yo lo siento, pero ahora mismo hay una situación crítica y urgente Y es que nadie va a salir de esta habitación ¿Lo entendéis o no? ¿Pero por qué, eh? ¿Que hay un virus o algo afuera o qué? No hay ningún virus, pero la verdad es que la situación con los abusones se ha puesto muy chunga Y creo que van a venir muchísimos más abusones Así que nadie se va de esta habitación ¿No trae los abusones? No, 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 eh, Artan Encima yo no quiero estar con la Ari Yo tampoco quiero estar contigo, eh Yo menos Sí, yo creo que tengo que aguantar a los dos, ¿qué? Os vais a quedar aquí punto pelota y nosotros ahora volvemos, ¿vale? ¿Cómo es que? ¿Cómo está escuchando eso, verdad? No me dirás Ay no, 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 no Que no, no, que no No salgáis, quedaos aquí No, no, no Que no salgáis Pinta Estoy escuchando que están cayendo cosas ¿Qué es arriba, eh? What the fuck ¿Qué incones? Vamos a ver, vamos a ver ¡Están tirando piedras! Están tirando piedras Vale, 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 vale ¡Pira un piedras, pira un piedras! ¡Ech, chicos! ¡Parad ya de una máquina! ¡Ululul! Piedrazo, 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 piedrazo ¡Están tirando piedras! ¡Aquí se fue la aventura! ¡Aquí se fue la aventura! ¡Le están tirando la piedra! ¡Vale, vale, calma, calma, calma! ¡Están tirándonos dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que si nos da eso en la cabeza nos mata! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso es un piradón! ¡Ala, ala, ala! ¡Calvo, cuidado! ¡Calvo, calvo, calvo! ¡Calvo, calvo! ¡Calvo, calvo! ¡Se está revistando! ¡Cuidado, calvo! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos a matar! No, es que no lo cuentan, ¿verdad? ¿Cómo que no saben? ¡Eso es un chichao! ¡Calvo! ¿Qué le pasa? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees son estos? Calvo, calvo, calmate, calmate, calmate No, 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 no hace falta No hace falta, no hace falta Acércate, men, dímelo aquí Calvo, 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 ya está Voy a por una herramienta que os va a servir ahora Espera, espera, tranquilo Parar de tirar piedras a casa que sois imbéciles Como un coco le voy a abrir la cabeza Un coco, ven aquí que le tiro la escalera Ven aquí, ven aquí, ven aquí ya Deja de grabar, tú, deja de grabar No, ¿qué le hago? Ile,aby Vámonos, vámonos, van, chicos Vámonos, vámonos ¡Chi total no! Tira,айн, tira, такие Chicos, vámonos, 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 vámonos Válgame, lo han dejado todo esto Válgame, lo han dejado todos estos chavales publicaste en la camisa Adiós, metete, métete a ver el campo de minas esteolla Válgame, mira, miro a tu caseta, eh Válgame, mirá, todos estos clavos han salido Vale, 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 chicos Bueno, me voy a ver si me han roto algo dentro Porque si no, voy a salir yo con cosas que no quiero Ni que salgan en cámara, así que Esto no me está gustando absolutamente nada Maximo Squad, pero esta Maximo es que me hagan Cuidao, 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 cuidao Cuidao, 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 cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Bro, 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 bro Bro, 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 bro Me lo han reventado Cuidao, cuidao, cuidao Me han agregado una piel la coveta Calma, calma, calma Calma, calma, calma Vale, vale, pilla, pilla Vale, no te encogues Vale ¿Qué hago? Yo soy médico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Has llamado a una ambulancia, cago! ¡Sí, corre, corre, carajo! ¡Hostias, hostias! ¡Has llamado a una ambulancia ya! ¡Cállate, llamada! ¡No, no, no! Ya está, calma, 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 te vale, calma, te vale. Pero vamos a grabar el vídeo justamente por aquí mañana. Nos vemos mañana, es sábado. Esto es una auténtica puta locura. Le acaban de reventar la cabeza a mi hermanito mal. Nos vemos mañana, nos vemos mañana. Adiós, adiós, adiós.